Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende y Gana con Princess House. Y pues soy su amiga Miriam López y vean lo que les tengo aquí para todos ustedes. Es un paquete pues para las fiestas, ¿verdad? Ideal, pues cuando tenemos nosotros en casa invitados porque vean lo que estamos incluyendo, toditito lo que necesitamos las amas de casa pues para hacer esa comida más rápido y sin tener que batallar ni quemarnos las manos ni nada de eso. Vean aquí, ¿qué les parece? Pues para esas reuniones, ¿verdad? Cuando viene nuestra familia, nuestros invitados y familia grande porque les estoy incluyendo en este paquete que es el paquete número 2 del periodo 8 esta vaporera de 60 cuartos. Pues imagínense ahí, lo más grande que tenemos en la compañía. ¿A poco no? Está hermosísima, 60 cuartos. Vean la tapa, es una belleza, así que nos permite aquí con el cristal pues ver cómo va esa comida, ¿verdad? Y la podemos utilizar como olla, pero también la podemos utilizar como vaporera y aquí les puse, vean, trae su parrilla. También en el paquete incluimos, está la mamá y está la hija, la olla de 25 cuartos que ustedes están mirando aquí en la parte de enfrente. Vean, igual, el mismo diseño y también trae su parrilla, nada más que pues ya no se la puse ahí porque ya no cabía. ¿Y qué me dicen? Este cucharón, porque a veces pues cocinamos y pues una cuchara regular, pues ahí se va a perder entre esa olla de 60 cuartos. Por eso les puse el cucharón ideal pues para ese tipo de ollas, ¿verdad? Para que no se esté cayendo ahí la cuchara y la estemos perdiendo. Y bueno, también les incluí esta ollita de 6 cuartos porque pues también a veces ocupamos ollas pequeñas, no solo ollas grandes, ¿verdad? Pues a veces también se necesita pues para cocinar algo más pequeñito. Y vean aquí lo nuevecito que tenemos en la compañía. ¿Qué les parece? La cafetera de Princess House ideal. Pues para cuando nosotros en la mañana nos levantamos y hacemos ese cafecito, pero también podemos hacer té, ¿verdad? Y podemos hacer la jarra completa o podemos poner y hacer nada más, vean aquí, una taza. Puede ser una taza o la jarrita completa como nosotros estemos en el día, ¿verdad? Preparándonos para desayunar ya sea desde una sola persona hasta toda la familia porque podemos hacer hasta 14 tazas. Y bueno, pues si tenemos la cafetera, pues ¿qué les parece? La azucarera y la cremera y las nuevas, ¿verdad? De ese color, vean este color tan hermoso. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero realmente a mí el rojo me fascina y este rojo tan brillosito, tan hermoso, pues por eso se los incluí en el paquete. Y como estamos hablando aquí, pues de café, pues ¿qué les parece? Dos vasos térmicos. Miren, yo solo tengo uno aquí para mostrarlo, pero aquí le puse dos porque ustedes van a recibir dos en su paquete. Y bueno, de este lado, esta caldero de 8 cuartos, este es de parte mía, es un regalo con mucho cariño a todas esas personas que compren el paquete o de parte del consultor o consultora que les está compartiendo este video, va a este regalo. Y aquí vean, yo tengo esta, esta que ustedes están mirando es de 16 cuartos. La que les va a llegar a ustedes en casita es de 21 cuartos, se imaginan, 5 cuartos más. Así que a mí me gustó mucho, vean la forma, está yo les digo así como en UV, ¿verdad? Las agarraderas, vean aquí la tapa, toda una elegancia que no puede faltar en su cocina. Y bueno, pues este paquete es de electrodomésticos, ¿verdad? Aquí les incluí la licuadora para moler ese chile rojo y pues para ponerlo acá a la barbacoa o para esos tamales sin que tengamos que estar colando nada, ni cuando comemos estar ahí con los pellejitos verdes del chile aquí en la lengua, nada de eso. Porque esta licuadora realmente les muele todo, es una maravilla. Yo estoy muy enamorada de mi licuadora. Si ustedes no la tienen, pues realmente es el momento en que se la pueden llevar porque realmente esta es una belleza, una maravilla en la cocina de todas las amas de casa. Y bueno, también hay señores que les gusta cocinar y también no les gusta batallar. Así que se las recomiendo mucho porque yo sé que cuando ustedes la usen, les va a encantar y también la van a empezar a recomendar con todos sus seres queridos. ¿Y qué me dicen de esto? De la batidora, pues si tenemos las ollas grandes, pues para esos tamales, ¿verdad? Pues aquí está la batidora. ¿O qué les parece cuando preparamos esas tortillas de harina? Y ustedes saben que las tortillas de harina, pues con agüita caliente, ¿verdad? Y eso de estarnos quemando las manos, pues como que no. Que la batidora lo haga por nosotros. O cuando deshebramos carne. Yo, por ejemplo, a veces deshebro la carne de res. Y no, hombre, pues ahí no ando quemando, me andaba, porque ya no. Ya con mi batidora, pues ella hace el trabajo por mí. Nada más le echo la carne ahí, toda caliente. Y pues pum, 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 me la deshebra en un 2x3. Así que mi gente, yo feliz de presentarles este paquete. El paquete número 2. Siempre los paquetes 2 tenemos mucho éxito. Espero que a ustedes les guste como a mí. Imagínense, este paquete tiene un valor en Princess House. Porque si nos vamos a otra compañía, pues ustedes saben que es mucho más caro. Pero en Princess House, todo lo que yo les estoy presentando ahorita, tiene un valor de más de $3,844 dólares. Pero, ¿qué les parece? Yo no sé ustedes, a ver, díganme. ¿Qué les parece ahorrarse más de $2,199? Y llevarse todo, así como lo vieron, por $1,645 con 43 centavos. Ese precio ya incluye el envío y ya incluye las taxas del 8.25%. Recuerden, si ustedes viven en un estado donde pagan más taxas, pues el precio va a subir un poquito, ya no es mucho. Pero si viven en un estado donde pagan menos taxas o no pagan taxas, pues todavía se van a ahorrar muchísimo más. Este paquete se termina el 6 de agosto, así que no esperen más. Llámenme al 972-900-4353 o llamen al consultor o consultora que se los está compartiendo. Y así es, mi gente. Este precio de $1,645 con 43 centavos, pues no se preocupen porque lo pueden hacer en pagos. Pueden dar un depósito de $412 y luego 8 pagos a la semana de $154 con 17 centavos. O pueden hacerlo en 10 pagos semanales de $164 con 54 centavos. Recuerden, entre más rápido lo paguen, más rápido les va a llegar su producto. Así que no se preocupen por eso. Y eso no es todo. En este paquete también pueden incluir sus regalos sorpresas. Yo no se las incluí en el paquete, pero si ustedes quieren, las pueden agregar. Recuerden, por $11 dólares más las taxas en este paquete, así como lo vieron, pueden agregar hasta $25 si ustedes quieran. Pero, pues a veces piden uno, piden dos, pues es decisión de cada quien, ¿verdad? Y también no es todo al comprar este paquete. Reciben un ticket gratis para la rifa de esta uña de $25. Así que, mi gente, no lo piensen más. Llámenme, llévense todo esto, ¿verdad? Con un gran ahorro. Este paquete es para un cliente anfitrión. Se están llevando todos sus regalos. Créanme que más ya no se puede. Les estamos dando todo lo que les corresponde, pues por su compra. Yo feliz de poder atenderlos, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por su confianza, la confianza que han depositado en su servidora. Y, pues, aquí seguimos trabajando. Yo le digo, este paquete, el número dos, es el paquete, pues, del abrazo, de la bienvenida, ¿verdad? Porque cuando viene esa familia a casita, pues, para poder atenderlos como ellos se merecen. Ayúdenme a compartir el video. De corazón les digo, agradezco mucho su preferencia. Y, bueno, pues, nos vemos en el próximo video, porque todavía seguimos trabajando. Así que, mi gente, gracias por todo. Y ayúdenme a compartir. Gracias.